Gracias a Dios estamos sumando una muy buena convocatoria Estiramos de las 200 remeras, las estiramos un poquito más, bastante para que todos se queden con una remera Así que bueno, así mismo va a quedar gente sin remera porque no llegamos, no llegamos con los tiempos así que bueno, la verdad que estamos contentos y bueno, esperemos que tengamos un muy buen día, ¿no? Exactamente, ¿cuánta gente prevén recibir? ¿Cuánto ya tienen confirmado y algo más que se pueda agregar sobre el final? Y hoy tenemos confirmado 240 personas y la idea que se va a llegar más gente, lo que estimamos nosotros que podamos llegar a rondar arriba de las 250 personas Es, qué sé yo, es la idea que tenemos por ahí, querer que llegue tanta gente también por ahí nos asusta un poquito también Mucho trabajo, ¿no? No, no sé si mucho trabajo, estamos preparados pero bueno, se hicieron las cosas bien por lo que se ve la gente nos ha respondido muy bien y estamos muy contentos y muy ansiosos de que llegue el momento, ¿no? Exacto, van a ser dos jornadas comenzando desde mañana a las 16 y 30 Desde mañana, sí vamos a estar juntándonos recibiendo a la gente en lo que es la Casa Central ahí en Beckersock y nosotros pusimos esquinas de Malvinas porque han hecho pavimento sobre Lorenzo Novero entonces bueno, en total se van a ubicar porque va a haber carteles indicativos ya hemos mandado mapitas por todos lados para que todos sepan cómo llegar Sí, a las 16, 16 y 30 vamos a hacer la recorrida local que vamos a estar dando una vueltita por acá por San Carlos todos tranqui todos tienen que llevar casco eso es muy importante todos tienen que llevar casco y bueno, vamos a ir a visitar un par de artesanos los vamos a llevar a conocer un poco la localidad Claro, a presentar San Carlos Claro, a presentar San Carlos porque viene mucha gente de afuera entonces que no lo conoce a San Carlos y queremos que solamente se quede en el lugar de alojamiento Exacto sino que salgan a pedrear que conozcan San Carlos la plaza, la iglesia los artesanos que tenemos un montón de lugares que los vamos a llevar para que vayan conociendo lo que es San Carlos Bien, ¿cómo continúa después? Y bueno, después esto es muy importante para toda la gente de San Carlos que se inscribió por medio de WhatsApp que tiene la remera reservada el sábado a partir de las 7 y media de la tarde en bomberos vamos a estar acreditando entregando el kit y entregando la remera para aliviarnos el trabajo del día domingo porque nosotros el día domingo tenemos un horario de corte de ruta entonces tenemos que salir con tiempo entonces tenemos que salir con tiempo entonces para liberarnos del trabajo del día domingo para bomberos los citamos a todos los sancarlinos que estén inscriptos con planillas que han pasado los datos por planillas a las 7 y media de la tarde en el cuerpo bombero voluntario de San Carlos 25 de mayo 4.53 vamos a estar entregando el kit la remera, el numerito de la bicicleta todos ya cobrándole todo lo que tengan que hacer bomberos para que nosotros el domingo podamos salir temprano y el domingo a partir de las 7 y media de la mañana 7 y cuarto, 7 y media de la mañana vamos a estar sirviendo el desayuno uno acreditando a los demás a toda la gente que venga afuera para estimar nosotros 8 y media, 9 menos cuarto ya estar saliendo porque el recorrido si bien son 50 kilómetros tenemos un lugar de paso que sabemos que nos va a llevar a tiempo porque si superamos estas 250 personas como van todas juntas también se hace un poquito más lento es lo que yo te decía un poquito más lento tenés que coordinarlos bien tenés que tratar de llevar un ritmo parejo por ahí no tratar de ni retrasarse tanto ni adelantarse digamos es cuestión de coordinar los tiempos porque tenemos horario estimulado de corte de ruta como decía Sergio en otras localidades donde no hacen el favor porque van a pasar por la autovía tenemos que cruzar la autovía tenemos que cruzarla entonces muy generosamente la policía de San Jerónimo del Sauce igual que el cuerpo bombero común de San Jerónimo del Sauce accedieron a cortar la ruta respetando un cierto horario bien entonces por ahí tenemos que tratar de coordinar todo por eso estamos pidiendo por ahí que la gente de San Carlos Centro se llegue el sábado a la tarde entonces también es un ratito es un ratito es un ratito y es una cuestión de ellos también porque por ahí el domingo a la mañana no se tienen que levantar tan temprano como para ir a acreditar si ya están listos con la bicicleta preparada el horario largada 8 y media 9 menos cuarto congregarse a ellas es otra cosa sí, sí es muy importante que todos los que vengan todos los que vengan que se traigan la vajilla que la pueden dejar ahí en el cuarto de bomberos el casco una cámara de repuesto por las dudas y bueno y muchas ganas de divertirse porque se van a divertir lo que es el sábado a la noche va a haber mucha música mucha música el domingo baile al mediodía pero no está muy tarde no, no, no mirá yo te digo la gente que hace el circuito turismo que se va los sábados a la previa son las 4 de la mañana todavía están divirtiéndose en un momento tenés que decirle por favor mirá que tienen que salir a pedalear pero bueno después salen pedalean increíble después cuando vuelven a su casa a duermen es las ganas que tienen la gente es increíble por eso es admirable es admirable el grupo de gente humana que tiene cicloturismo a nivel nacional es hermoso después bueno una vez que se recorran estos 50 kilómetros ¿a qué hora piensa retornar? porque allí no termina todo no 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 termina ahí yo no sé si te comenté el otro día nosotros estimamos el almuerzo entre 14 y 14 30 horas y bueno nosotros todos los años nos tomamos como norma homenajear a alguien este año lo homenajeamos a Víctor Boreto Víctor Boreto para aquella persona que lo conoce sabe todo lo que hizo por el cicloturismo a San Carlos él fue el que inició el cicloturismo a San Carlos hace 20 años atrás o sea que es un homenaje súper merecido bueno y nosotros le queremos agradecer que haya iniciado con esto él y bueno y le vamos a hacer un homenaje como corresponde a una persona que se lo merece exactamente y bueno durante el almuerzo va a estar va a haber sorteos hay premios no para todos pero tenemos un montón de premios va a haber mucha música para divertirse para estar bien y después está el sorteo de la bicicleta también que con todos los participantes va a estar el sorteo de la bicicleta bien así que bueno muy completo completísimo la verdad que este año ha sido un esfuerzo muy grande de ustedes y también bueno porque hablábamos la otra vez que es un fin muy noble porque todo va a quedar para bomberos todo queda exactamente todo queda para bomberos nosotros somos sin fin de lucro por eso le damos toda la participación a bomberos como pudiera haber sido cualquier otra institución se lo damos a bomberos ellos se encargan de todo nosotros les llevamos todas las cosas para que ellos estén tranquilos les llevamos lo que es el desayuno les llevamos lo que es el almuerzo les llevamos todo armado eso es lo que tiene que hacer cobrar pagar los gastos todo y el beneficio queda absolutamente para ellos completo para bomberos bueno chicos ¿qué queda? ¿queda algo más agregar? algo más que agregar agradecerle al municipio de San Carlos Centro a Cristian a Jorge que nos han dado una mano muy pero muy importante al aire Irene que nos hizo las remeras que quedaron muy buenas que todavía todavía está laburando así que bueno y esperar a todos los sancarlinos que vamos a tener un muy buen fin de semana mañana a las 7 y media de la tarde en bomberos vamos a acreditar entre la remera y el kit ya están liberados para venir un poquito agradecer también al grupo que tenemos atrás nuestro porque no somos nosotros no hay un grupo atrás nuestro que por ahí no se ve no sale no está todo junto pero realmente hay mucha gente que hace mucho por el grupo si yo por ahí me olvido de agradecer pero son gente tenemos un grupo humano muy bueno hay algunas bastante porquería es que no se puede todo no no tenemos que tener un surtidito la que si viste lo que tenemos nosotros en este grupo que yo no soy el que lo preside sino que soy quien lo maneja quien lo comanda quien lo comanda y tengo la suerte de que cuando a mí Miguel Ibarra Chim Ibarra más conocido me cedió esta oportunidad de guiar al grupo yo me propuse que el grupo cicloturismo San Carlos San Carlos sea conocido cada vez más cada vez más cada vez más y bueno yo creo que este año lo logramos o lo vamos a lograr todavía no pasó el fin de semana lo vamos a lograr por la convocatoria que estamos teniendo creo que lo vamos a lograr y eso es muy importante para nosotros el grupo porque nos va a marcar un camino para el año que viene lo que queremos hacer el año que viene que ya no es nada ya lo estamos programando estamos trabajando en esto y ya lo estamos programando lo que vamos a hacer el año que viene así que viste y yo te puedo asegurar que si este año nosotros tiramos la casa por la ventana el año que viene vamos a tirar San Carlos por la ventana claro la ciudad la ciudad la ciudad chicos lo mejor para ustedes muchas gracias ya no se puede más inscribir la gente no solamente te digo queda cicloturismo con seguro desayuno hidratación solamente queda eso o sea que es el recorrido con el seguro con la hidratación y el desayuno que tiene un costo de 300 pesos no hay mal lugar para el almuerzo digamos pero bueno algún indeciso que ha estado en este último momento aunque eso se puede ofrecer se puede ofrecer dar la vuelta con nosotros en el ciclo muchísima gente nos llamó después que cerrar la inscripción y le explicamos esa situación y dijeron que sí que no hay ningún problema porque quieren colaborar con bomberos así que viste es la causa justa y noble perfecto chau